La moda dominó del mundo, podemos apreciar en diferentes ámbitos toda clase de moda, entre ellos están los diferentes estilos, talones, talzados y también hasta las diferentes clases de peinado y entre ellos. En este momento presentaremos al can que está a la moda. Veamos a este perro que está haciendo su presentación de un nuevo estilo de gavas. Estos lentes son especialmente para canes que quieren estar a la moda. Estos lentes ya están a la venta en las diferentes tiendas. ¡Suscríbete al canal!